Mi nombre es Ana Narváez, soy ingeniera y magíster en el área de las redes de comunicaciones. Me desempeño como docente y también desarrollo un proyecto de emprendimiento que tiene como referencia el trabajo en el área de seguridad de redes de comunicación. Desde muy pequeña sentía un especial apego hacia la tecnología, a resolver los problemas y sobre todo al enfrentarme a los riesgos. Y desarrollar una carrera STEM en la ciencia y la tecnología básicamente es desarrollar estos aspectos, solucionar problemas, utilizar la tecnología para enfrentar las necesidades o realidades de la sociedad. Mi trabajo actualmente me apasiona muchísimo por la experiencia que se tiene al compartir conocimientos, al compartir con jóvenes, al compartir con otros profesionales en el área de las comunicaciones. Esto básicamente hace que de igual forma a diario estemos enfrentándonos a desafíos con el afán de mejorar no solamente temas de tecnología, sino más bien mejorar el desarrollo y desempeño de las comunidades a través de las comunicaciones. Invito a las niñas, a las jóvenes que tienen ese deseo profundo de seguir una carrera en ciencia y tecnología a que cumplan sus sueños. No es muy sencillo, pero básicamente con la motivación se puede cumplir estas expectativas. No solamente es la satisfacción de uno, sino también la satisfacción de poder ayudar de alguna u otra forma con la ciencia y la tecnología a mejorar la calidad de la vida de las personas. Nuestros aportes en acompañamiento con la tecnología nos permiten mejorar nuevas soluciones en el área de salud, nuevas soluciones en el área de comunicaciones, inclusive aplicar la tecnología para mejorar la calidad de los alimentos, y eso nos hace merecedores de reconocimientos que satisfacen no solamente a nuestras familias, sino en general a nuestras comunidades. Mi mensaje finalmente es inyectarles a las niñas y a las adolescentes que estén en proceso de querer incursionar en el área de la ciencia y tecnología que no desmayen. Quizás muchas de las personas les van a decir que es una carrera complicada, difícil, que generalmente es para hombres, pero estamos dotados de las mismas capacidades y podemos desarrollar sin ningún miedo toda la experiencia, inclusive generar contribuciones importantes para la sociedad, para el mundo, lo cual pues sin ningún inconveniente como mujeres podemos hacer. Muchas gracias. Gracias.